Miseria Invito a que saquéis a los niños Sois responsables de quien va a escuchar esto Miseria Que desafortunada Llegar cuando no hay nada 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 Hambre y miseria invaden la ciudad Condal en el año 1912 La historia de Enriqueta fabrica Recetas, remedios, mejunge Se busca la vida y la roba si surge Coge la flor, la arranca del vientre Gana oro por cada aborto Le gusta la seda Allí donde brilla Ella nunca falta y pronto Gana confianza Tiene la oportunidad de tutelar Un burdel de la clase alta Pues lo acepta Enriqueta, estroccioneta Se da cuenta Cuando entrega un menor Más monedas sueltan De vuelta a un niño Cada noche en la calle poniente Nadie lo sospecha Siniestra Aprovecha y secuestra Huérfanos Cercanos Solo, sin hogar El invierno es cruel Para aquel que no tiene nada que comer De la mano Ven conmigo Niño Va comiendo pan por el camino Un guiño Una cara sonriente Enriqueta es carita de inocente Careta por detrás Una serpiente Espera que no le vean Una buena excusa Tiene sin papá Ni mamá ¿Dónde irá? Va a decirme Infeliz de verdad Mírelo y mírese Métase en su vida Le dirá Delirá Brutal Si hay más de lo segundo Entrega el raquítico Pepito Hombre ricos A otro tipo de apetito Lo devuelve En fiambre Falta su pequeñito Corazón Enriqueta Te bebiste su sangre En Barcelona Los niños Saben viejas historias De otros niños Desaparecidos Y apareciendo sin gloria Faltando órganos Ojos La boca abierta Porque los huérfanitos De aquella época Eran bocas hambrientas Enriqueta Te llevaste Pepito Matando al cerdo Puedes comértelo Todo Menos su grito Tiene mamá La niña Teresita Error Te la llevaste Equivocas de presa Si desaparece Teresa La van a buscar Ha visto la niña Huesos, cráneos Una habitación Con ventana exterior Donde asoma la cabeza Ah, sorpresa Maldita niña ¿Qué haces? Me vas a arruinar Grita la vampiresa Nadie la vio Nadie miraba Gente en la esquina Sin darse cuenta Cerca Una vecina olía Lo que sus ojos respiraban Avisó a la policía En la cárcel No pagaste suficiente Real o fantasía Maldita sea Hambre y miseria Tapando otra sucia Historia de la burguesía Miseria 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 Que desafortunada Llegar cuando no hay nada Miseria Que desafortunada Llegar cuando no hay nada Miseria Que desafortunada llegar cuando no hay nada ¡Suscríbete al canal!